...escuchar algunos testimonios, pero Neto está listo allá en San Pedro Sula también. Así es, vamos a ir de inmediato con nuestro compañero Ernesto Alonso Roja, quien se encuentra allá en la Catedral de San Pedro Sula. Adelante, Neto. Buenas noches. Buenas noches, compañeros en los estudios. Buenas noches, televidentes. Diable como habla Televisión Digital. Buenas noches, Fernando Berríos, televidente en todo el país. Buenas noches, compañeros en los estudios. Franci Orellana, televidentes. Estamos en este momento, Franci, Fernando, en este momento aquí, en un solemne acto que se está realizando aquí, previo como antesala a la Gran Alborada, que será hoy en el marco de las 277 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa. También como la capitana de las Fuerzas Armadas de Honduras, en este momento ha concluido una misa, una solemne misa, aquí auspiciada, pues, dirigida por el padre Glenis Mejía, cura párroco de la iglesia de San Pedro Sula. Y en este momento, como puede observar usted, están todos los miembros, los de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas de Honduras, acá, porque esta solemne misa es como antesala. Todo el evento se va a desarrollar con diferentes actividades, acá, artistas, mariachis, acá, en este aniversario del 277, aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, y acá en San Pedro Sula, pues, también se están realizando actos en este momento. Podemos observar aquí los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras. Bueno, vamos a ver si hablamos en este momento con alguien, a ver si hablamos con el comandante de la 105 Brigada en este momento. Este acto, pues, está recibiendo una, hay una comunicación en este momento con el padre Glenis Mejía, cura párroco de la iglesia de la Catedral de San Pedro Sula. Coronel, bueno, un solemne acto que se está realizando en este momento, esta misa, la capitana de las Fuerzas Armadas, de la Virgen de Suyapa, y como antes habla, a esta alborada de hoy en la noche, para amanecer mañana, el 3 de octubre, que es un acto muy importante para la feligresía católica hondureña. Sí, sí, definitivamente, contento y alegre, y sobre todo agradecido con Dios por permitirnos desarrollar esta eucaristía el día de hoy, en honor a la capitana general de las Fuerzas Armadas. Y como Fuerzas Armadas, el día de hoy nosotros hemos puesto, hemos presentado a nuestra Virgencita de Suyapa todos los recursos humanos y logísticos, y le volvemos a decir que van a ser utilizados en pro del desarrollo de Honduras y sobre todo para el bienestar de la población. Hoy cada una de las fuerzas aquí presentes, la Fuerza Ejército, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, la Policía Militar, hicieron presencia y presentaron los instrumentos que ellos utilizan a diario para poder venerar a nuestra Virgen, y sobre todo contentos porque ya estamos preparados ahorita en la noche para escuchar esas hermosas voces de esos artistas nacionales que vienen a venerar y a tributar, a tributar a la Virgen, a decirle aquí estamos presentes y nosotros vamos a estar ahí escuchando también. Coronel Flores, esto es importante, fecha especial como hoy, inculcarle siempre al pueblo hondureño y a los miembros, a los soldados, la espiritualidad en este momento, la fe cristiana, eso es importante. Definitivamente que todos como hondureños y sobre todo como humanos que somos necesitamos ese crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, necesitamos saber que es más importante el amor en cada uno de nosotros que el odio, el temor, la violencia, necesitamos tener a Dios en nuestro corazón para nosotros poder mostrar esa sabiduría ante Dios, sobre todo con amor. Muchas gracias, Coronel Flores, comandante de la 105 Brigada en este momento. Padre, ¿me permite un momentito? Estamos en vivo en este momento, Padre Glenis, estamos en vivo a través de Como Habla Televisión Digital, una solemne ceremonia en este momento, la misa que acaba de concluir aquí. ¿Qué le podemos decir al pueblo hondureño, al pueblo cristiano en este momento? A la feligresía católica, Padre. A toda la feligresía, porque todos tenemos una madre, la madre de Jesucristo. Ella nos llama a vivir la comunión, la unidad. Ella nos llama a compartir como hermanos y a vivir invocando el nombre de Dios, porque de Dios viene la salvación, de Dios viene la resurrección, la felicidad eterna, la vida eterna. Y la Virgen María nos enseña a encarnar los valores del reino de los cielos para que nosotros seamos buenos cristianos, pero también buenos ciudadanos. Pues pidiendo siempre el nombre de Dios por todos los que dirigen el gobierno, todos los que dirigen nuestro país, por todos los periodistas, para que transmitan siempre con transparencia la noticia, la información y por la humanidad entera prácticamente. Entonces, qué bueno que el Señor nos da estos regalos de celebrar nuestra salvación, unidos a nuestra madre, la Virgen María, en su advocación, nuestra señora Zuyapa, patrona de Honduras. Muchas gracias. Vaya pues, placer, bendiciones. Gracias por atendernos. Han escuchado en este momento al párroco, al cura párroco de aquí, de San Pedro Sura, de la Iglesia Catedral, cuando en este momento ha concluido esta solemne misa con Montesala La Alborada en este 277 aniversario de hallazgo de la Virgen de Zuyapa. Compañeros Fernando Berríos, Francia Orellana, televidente en todo el país, aquí nosotros continuamos dándole cobertura a este evento católico cristiano, católico cristiano, de mucha fe, de mucha espiritualidad que se desarrolla acá en San Pedro Sura, también sobre lo que tiene que ver con el aniversario mañana 3 de febrero, el 277 aniversario de hallazgo de la Virgen de Zuyapa. Compañeros, Fernando Berríos, Francia Orellana, con ustedes presencia informativa y noticiosa en los estudios en Tegucigalpa. Gracias, gracias Ernesto Alonso Rojas desde San Pedro.